Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tania Bro, bienvenidos aquí a mi canal en YouTube Y bueno, pues en esta ocasión les traigo este video que tiene que ver con cuatro trucos que estoy utilizando para mejorar lo que es la afinación al momento de cantar, así para que cantemos y todas las notas que entonemos, todas las notas que cantemos estén dentro de esa nota que se escuche muchísimo mejor nuestra forma de cantar Y bueno, vámonos con esas cuatro, cuatro El truco número uno es bien sencillito, quizás es el que requiere un poquito más de creatividad Se puede decir, lo que hago es que utilizo yo la guitarra, pero también puedo utilizar el piano Hago lo siguiente, no es que yo sepa tocar mucho guitarra, simplemente lo utilizo como herramienta para mejorar la afinación en este primer truco que es básicamente hago esto Elijo notas al azar y trato de ponerles una melodía, una canción, una sílaba Por ejemplo La, ca, san La, ca, san La, ca, san Perdón La, ca, san Ok Aquí hice la segunda cuerda Aquí primera Tras de uno La cuerda, esta cuerda Cuerda de sí Y bueno, eso es solo una idea Obviamente tú puedes poner cualquier otra nota O esta O esta otra O esta otra O acá arriba O acá Y le voy poniendo sílabas para practicar, ¿no? Se me hace un poquito más práctico esto que andar sacando las melodías de las canciones Y toma más tiempo, que cómo va, eso es bueno, eso es una técnica muy buena para mejor nuestro oído Pero para perder menos tiempo y enfocarnos en lo que es el canto, considero que esto es mucho más práctico Ya que algunas canciones, las melodías a veces se complican Porque a veces hay una que otra nota Que está casi en el quiebre de la voz O que se te dificulta porque están los brincos muy difíciles Entonces esto es como más adaptable, algo un poquito que uno puede poner de acuerdo al nivel donde estás cantando Entonces, ahorita por ejemplo, yo he empezado con ejercicios donde brinco una nota Es decir, una nota de distancia Por ejemplo, del do me voy al re y luego el mi, ¿no? Y hago brincos primera, tercera y quinta, ¿no? Entonces También puedes hacerlo como forma de solfeo O puedes hacer sílabas Si se te complica eso de crear ideas de que la casa azul Que se yo, te quiero mucho A mí se me hace un poquito más, más como, más padre Poner, eh, ponerle así palabras, letras a los ejercicios Que estar, fa, sol, la Como que se me hace más aburrido que estar, fa, sol, la, fa, sol, la, fa, sol Entonces Ahí va a depender de cada quien Ya sea que le pongas notas O todo lo que antes como Fa, fa, fa Pero se me hace mucho más aburrido Entonces yo creo que lo mejor sería ponerle sílabas ¿Por qué? Porque cuando cantamos Obviamente vamos a utilizar la, 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 la P, la T, la M Por ejemplo O sea, vamos a utilizar Obviamente palabras al momento de que cantemos, ¿no? Entonces esto es un poquito más aplicado si le ponemos palabras, ¿ok? Y bueno, esta es una idea Tú puedes básicamente poner notas juntas Puedes poner varias frases Yo te recomiendo apuntarlas en papel O que te vayas una a una Si no quieres estar como que todos los días buscando una nueva Nuevas palabras que hacer O nuevas frases Apúntalas en un cuaderno, ponle ok Por ejemplo Te quiero mucho Yo lo que haría es poner Le pondría ok Pongo fa Pongo sol Pongo la De esa manera Y lo voy a dejar aquí en la pantallita como lo pondría Y de esa manera cuando vaya a practicar Ya sé cómo voy a hacer esa parte, ¿no? Y si quiero no hacer ejercicio Pues ya nada más lo voy creando, ¿no? Bueno También podemos poner notas juntas Como lo estaba diciendo Es importante cuando cantamos Reconocer los intervalos Es decir, las distancias de una nota a otra Al inicio es complicado Especialmente estas notas que están O sea, saber la distancia Que estás tocando esto En vez de esto es Al inicio Toma tiempo Cuando lo vemos Ok Suena lógico Porque lo estamos de alguna manera Viendo y escuchando Pero cuando no tenemos La parte visual Es decir, que no estamos viendo Simplemente estamos escuchando las notas Si no tenemos una buena referencia De las distancias Es como que Realmente todo suena casi igual Sabes que hay unas distancias Pero no sabes qué distancias son Entonces Esto A la larga Más allá de ayudarte A escuchar la nota Y a darle a la nota También nos ayuda A ir reconociendo Las distancias Automáticamente Nuestro oído Va a ir escuchando Las distancias De esto Versus Esto de acá ¿No? Bueno Entonces Este sería el ejercicio Que yo recomendaría Empezar con Cositas sencillas Inclusive puede hacer Sol 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 Perdón Cambio de nota Sol 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 Es decir Tocas y repites la nota ¿No? O sea La repites con la voz Y después lo haces Sin tocar el instrumento Sol Para ver si Tu oído puede recordar La nota Que eso también es Parte de ¿No? Sol Perdón Sol 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 También podemos Hacer Este ejercicio Para mantener la nota Alargar las notas ¿No? Por ejemplo Las notas finales Para no irnos Y nos vamos para abajo Para arriba Entonces Sol 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 Sostenemos la nota ¿No? Todo lo que podamos Y sirve que practicamos También el aire Entonces Este es un ejercicio El ejercicio Uno que practico El truco uno Que practico Y lo hago Trato de hacerlo en las mañanas Y ya por la noche Por lo menos dos veces al día Así que aproximadamente Entre 15 a 20 minutos No hago más Porque después se vuelve Un poquito tedioso Pero Si quiero hacer más Pues simplemente Parto 15 15 Y después busco Otro espacio Para hacer otros 15 minutos más El truco número dos Tiene que ver Con cantar Sobre la voz Del cantante Es decir Pones una canción Y Cantas la canción Escuchando al cantante Es decir Casi imitas al cantante ¿No? ¿De qué nos sirve esto? Bueno La mayoría de los temas Que vamos a escuchar Ya Ya llevaron un proceso Es decir Son cantantes Pues quizás con una experiencia Muchísimo mayor A la que podemos nosotros tener Y bueno Obviamente ahí Influye Que busquemos cantantes Que se acerquen un poquito Al color de nuestra voz O Más que nada Al rango vocal De nuestra voz Y también Que Que nos guste ¿No? Que nos guste Lo que escuchamos del cantante ¿Para qué? Para aprender Esas técnicas vocales Del artista Eso también ayuda Bastante con la afinación Ya que nos vamos Famerizando Con lo que van Nos vamos familiarizando Con lo que los artistas Van haciendo Estamos escuchando Estamos escuchando La pista Los arreglos Y a la vez Estamos escuchando la voz Y es como hacer una mímica Estamos aprendiendo Como tener un maestro Que nos vaya guiando Con la voz Pongamos la canción Es importante Que le bajemos El volumen A la canción Y tratamos de cantar Casi más fuerte Nosotros Es decir Que nuestra voz Escuche mucho más Que la del cantante Para que nos escuchemos Para que escuchemos Lo que estamos imitando Y para ir checando Si estamos realmente Cantando Cercano O igual Que el cantante Entre comillas Obviamente ¿No? O sea Me refiero igual A la afinación De las notas ¿Por qué esto es súper bueno? Bueno Obviamente Cuando cantamos Sobre la voz De un cantante Ya esa Esa canción Probablemente Este Ya Ya haya pasado Por un proceso De afinación Un afinador De auto-tune O algo así Que a veces No es tan necesario Que los artistas Lo utilicen Sino que es como Darle un toquecito extra Para que se escuche Perfecto Al estándar ¿No? Y a veces En algunos casos Pues si se necesita Entonces ya sé Que se necesita o no Pero Ya está Prácticamente Súper afinada La mayoría De las canciones Que vamos a escuchar Ya Afuera ¿No? Y Y bueno Con eso Pues ya es cuestión De que Nos pongamos a practicar Sobre algo que ya está casi Pues digamos que Perfecto Para que nosotros Utilicemos Esa Esa perfección Para aplicarla En nuestra forma de cantar Y en nuestra afinación Y ese ejercicio No solo ayuda Con la afinación Sino también Sino en la colocación En Trucos Que Podemos aprender De otros cantantes Para aplicarlos Al momento de cantar Esas técnicas Las podemos aprender Conforme Las escuchamos Por ejemplo Si yo me pongo A practicar Mi canción Y tengo un evento En vivo Y quiero Pues mejorar Entonces hago esto Trato de ir cantando Un poquito más alto Que el volumen De mi voz sea más alto Que el de la canción Por ejemplo Que le baje Y se Y trato Obviamente De imitar Yo era feliz Me voy escuchando ¿Qué es lo que hago Al momento De que voy Por ejemplo Cantando Sobre la voz Voy tratando De escuchar Las sílabas Cada O sea Esas cosas Tienen una nota Entonces trato De irlas De enfocarme Cuando voy practicando Trato de enfocar Eso No solo cantar Así Aunque es disfrutable Cantar Simplemente cantar Sino que obviamente Tenemos que Mentalizarnos De que no solo Estamos cantando Por cantar Sino que estamos Tratando De mejorar Algo Y por tanto Tenemos que poner Atención Mientras estamos Cantando A las sílabas Que vamos cantando Para que nos sirva Mucho más El ejercicio El tercer truco Que realizo Tiene que ver Con cantar Acapella Es decir Sin voz Sin guitarra Sin pista Sin nada Sin otra voz Simplemente nosotros ¿Cómo hacemos esto? Bueno Pues cuando estamos Haciendo alguna actividad Estamos lavando trastes O estamos haciendo La tarea O vamos al súper Es decir Bueno Cuando nos sientamos Cómodos Nadie nos mira Entonces empezamos A cantar Acapella Es decir Solo Por instinto ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno Pues podemos acordarnos De alguna canción Que estemos escuchando Y la empezamos a cantar O simplemente inventamos Ideas que se nos ocurran ¿No? Esto es Buenísimo Especialmente Porque vas descubriendo Que hay cosas Que puedes hacer Con la voz Que pensabas Que no podías hacer También nos ayuda Por ejemplo A dar las notas Agudas O las notas más graves Nos ayuda A poder jugar Con nuestra voz Y aunque solo Aunque parezca Como que es un juego En realidad Es como una manera De De poco a poco Irnos Escuchando Es decir Solo escuchamos La voz Porque como no hay pista No hay nada No tenemos que preocuparnos De nada Entonces un poquito Hay más libertad Para jugar con la voz Y mientras jugamos Con la voz Podemos aprender técnicas De otra manera Es decir Sería otra manera De aprender A cantar Entonces por ejemplo Si yo digamos Que yo estoy En el gimnasio O así O haciendo la tarea Empiezo Te quiero a ti No sé cuándo Esto pasó Supe que sin ti Ya no viviría yo Parece que hoy O sea Haces O sea Esas cosas Que siempre has querido hacer Que es Lo intentas En ese justo instante Aunque no te salga bien Pero pues nada más eres tú Pues ya Y te sale mal Pues ya En este caso Lo estoy haciendo Ante la cámara Pero digamos que No hay cámara No hay nada Y así como que Pues suelta la voz Y claro Yo le edito Si sale muy mal Y por ejemplo Si O así no No Te extraño Te extraño No sé vivir sin ti Te extraño No sé vivir sin ti Y ahí empieza a jugar Con esas cosas Que a veces escuchas Que dices Ah yo quiero hacer eso Y lo Lo empiezas a hacer Por ejemplo Si Vale Déjame ver Algo que siempre Quiero hacer Si 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 Y también puedes Jugar con Con lo que es El vibrato Con el color Hacer la voz Más oscura Más Más grave Más aguda De repente No O sea Empiezas No Sábado Por la noche Sábado Si No Y también puedes Como que Aventar Modular la voz Es decir Es un ejercicio Súper bonito Que a mí me gusta Porque Empieza a jugar A jugar Simplemente con la voz ¿No? El truco número 4 Es como El punto intermedio De Todo Por así decirlo ¿Por qué el punto intermedio? Porque Aquí vamos a utilizar Un instrumento Ya sea Si no sabes tocar instrumento Pues te invito A que vengas acá a mi canal Para que aprendas Guitarra Piano Alto ¿No? Para tocar ¿Por qué un instrumento Bueno Porque vamos a escuchar Las notas De un poquito De una manera Un poco más orgánica Cuando tenemos una pista Hay varios instrumentos Tocando al mismo tiempo Y a veces eso puede Como que No escucho la nota No sé qué estoy cantando O no salimos O fuera O no estamos en la canción Claro Que es importante Que en algún punto También practiquemos Con la pista Es decir Lo ideal Lo ideal en este Lo ideal en este cuarto Truco Sería que practicáramos Con pista Es decir Con un arreglo Completo Donde hay Toda una maquinaria De instrumentos Tocando al mismo tiempo Y que identifiquemos Las notas Y que podamos Acoplar Nuestra voz Afinadamente En esas pistas Esa sería una Claro Hay que también checar Claro Hay también que checar Que esté nuestra tonalidad Porque cuando una canción Está fuera del tono Donde podemos cantar Es muy probable Que nos vamos a desafinar Porque no está nuestro tono Nos queda incómodo No sabemos Cómo colocar la voz Porque no es Como naturalmente Nuestra voz Como naturalmente Nuestra voz se mueve Entonces eso Si está en otro tono Es casi probable Que vamos a batallar más ¿No? Que esté nuestro tono ¿Cómo podemos saber eso? Bueno Buscar pistas Checamos al cantante Si vemos que la canción Nos queda cómoda Cuando la cantamos Con el cantante Probablemente la pista Si está en esa misma tonalidad Que la del artista Se nos va a hacer fácil cantarla ¿No? Y hay que grabarnos Para saber Cómo lo estamos haciendo Entonces en este cuarto truco Ya sea que Tome la guitarra Que yo recomiendo Las dos cosas O sea que cantes una canción Con la guitarra O el piano Y hagas Alguna canción Que sepas O que hayas aprendido Si Voy caminando Por la calle Buscándote a ti Bueno estoy querando Algo así ¿No? O sea practicas Y esto ayuda bastante También tocar las canciones Eso como que nos va dando también Facilidad para Para cantar también Entonces Tocar un instrumento Mientras Mientras cantamos O sea Buscamos una canción Y cantamos Buscamos una canción Que nos guste La prendemos en un instrumento Y la tocamos También Recomendable Cantar Usando Arreglos Usando una pista completa Para también También Acostumbrarnos Cuando hayan varios instrumentos Y que también Estamos afinados Y recordar Que Ya en este punto Número 4 En el En el En el truco Número 4 Ahí sí Va a ser más Indispensable Utilizar Una grabadora Para escucharnos Para saber Cómo vamos mejorando Para saber Si estamos Si lo estamos haciendo bien Porque a veces La referencia que tenemos Cuando cantamos Es que O sea Estamos perfectos No hay No hay rollo O sea Está muy bien Pero cuando ya nos Escuchamos en las grabaciones Así como que O sea Ahí podemos checar Más detalles Porque es otra referencia ¿No? Ahí es Cuando a veces Estamos cantando Es como que Tienes todo aquí Como que toda la voz acá Y no te permite A veces Escuchar Todo con Mucha Definición ¿No? O es un poquito Más complejo Al inicio Es mejor Que nos Aseguremos De lo que estamos Haciendo Por medio de una grabación Es decir No nos va a hacer mal Simplemente escuchamos Y nos damos cuenta De que tal Lo estamos haciendo Y bueno Pues esos serían Los cuatro trucos Espero les puedan servirle mucho A mí me están sirviendo bastante Los estoy haciendo Diario Antes era como que Sí De vez en cuando Los hacía Y así Pues claro De vez en cuando Iba a mejorar Hay que Hay que ser constantes Este año 2019 Una de mis Mis pilares Uno de mis pilares De este 2019 Es la constancia Es decir Es decir Empezar un proyecto Terminarlo Si En vez de enfocarme En un montonal De cosas Enfocarme En cositas Pequeñas Menos cosas Pero hacerlas Especialmente Aquellas que toman Mucho Mucho tiempo ¿No? Por ejemplo Mejorar en el canto Entonces eso Va a tomar tiempo Y por tanto Necesito Estar enfocada Por un largo Período de tiempo Lo que va a requerir Mucha constancia Bueno pues espero Este video Les haya sido de mucha ayuda No olviden suscribirse Darle like al video Compartir Y comentenme Si les ha gustado el video Que ayudas tienen Que trucos Ustedes utilizan Y bueno Recuerden que esto También se trata De que todos Compartamos De que Aprendamos de todos Yo Personalmente Yo también me meto Al internet A checar Otros Otros youtubers Otras gentes Para inclusive Mejorar Muchas otras cosas Aprender No sé Cosas que No sé Pues las aprendo Aquí también Así que Nos vemos En la próxima Bye bye